Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y el día de hoy estoy grabando desde el aeropuerto Charles de Gaulle y este video va a ser súper chiquito y sin editar, les digo de una vez. Es nada más para darles la noticia de que nos vamos, nos vamos de vacaciones ahora mismo, por eso estamos en el aeropuerto. Como ya ven, había estado un poco ausente, la verdad es que tenía un buen de cosas que hacer y organizar y el trabajo y todo eso, entonces pues tenía que resolver esas cosas personales y ahorita ya estamos un poquito mejor y pues ya el viaje está medio organizado, pero ya vamos para allá. ¿A dónde nos vamos? Disculpen el ruido, pero como les digo estoy en el aeropuerto. Nos vamos a Bali y a Singapur, que la verdad estoy súper emocionada por Singapur, se están peleando, Dios, esperen. ¿Qué onda? Bueno, nos vamos a Singapur y a Bali, primero vamos a ser reparada en Singapur solamente dos días, estoy súper emocionada por Singapur porque desde cuando yo quería ver el hotel Marina Bay, que para mí es uno de los más chidos del mundo, los que no lo conozcan vayan a Google, pongan ahí Marina Bay, Singapur, lo van a ver. Tiene como un barco arriba de todo el hotel, está súper padrísimo y Singapur es una ciudad muy cosmopolita, está padrísima, futurista, aparte tiene como que de todo el sudeste, sureste asiático, es como que la más moderna, padrísima y bueno, ya después no nos quedamos muchos días porque al final es una ciudad muy grande y lo que nosotros queremos es relajarnos, entonces nada más vamos ahí, Mar ya conoce, pero yo quiero ir a conocer este hotel, como les digo, y unos jardines que están por ahí. Y después ya tomamos otro avión que nos va a llevar hasta Bali y vamos a la zona de Ubud, en la isla de Bali, vamos a relajarnos completamente ahí en medio de los arrozales, no vamos a hacer muchas cosas más que relajarnos y ahora mismo me estoy tomando una cerveza en el aeropuerto porque estamos esperando nuestro vuelo y tenemos tiempo y ahorita empezamos, ahora sí que las vacaciones. Y bueno amigos, y pues este video era para eso, para darles la noticia, que nos vamos, no voy a estar aquí en París, pero yo voy a editar un video ahora mismo en el avión de ida a Singapur porque son doce horas y media de vuelo, así que creo que, y si no me agarra el sueño, voy a tratar de editar por ahí un video para llegando a Singapur subirlo o dejarles un video listo. Y pues bueno amigos, si me da el tiempo yo les grabaré en las vacaciones, pero si de verdad no me dan ganas, pues lo siento, no voy a grabar. Ahora sí que voy a seguir mi instinto y disfrutar lo máximo que pueda. Y pues de todo modo los invito a mi Snapchat, a Instagram y redes sociales que ahí sí, ahí sí les voy a compartir muchísimo y eso sí me hace feliz compartirles de todo lo que vaya a estar viendo yo por ahí. Y pues bueno amigos, nosotros ya vamos, solamente llevamos unas cuantas mochilas, no traemos mucho equipaje, como los que me conocen saben que vamos relajados, el chiste que yo no soy como esas mujeres que se llevan la maletota con planchas de cabello, con rizadoras, un montón de maquillaje, zapatillas, nada. Realmente vamos, lo que vamos a necesitar, un poco de ropa, un poquito de maquillaje, órale a las mochilas, vámonos. Algo súper tranquilo porque en realidad vamos a despejarnos de la ciudad y desprendernos de las comodidades que tenemos aquí, aunque pues realmente vamos por otras comodidades porque normalmente Marquillo nos quedamos en hoteles de 4 y 5 estrellas. Y amigos, voy a hacer esta pequeña reseña porque muchos me dicen que si soy rica millonaria, ¿cómo me puedo permitir estos viajes? Déjenles platico rápidamente que no soy rica ni millonaria ni nada por el estilo, como saben soy mesera y de mesera me pago estos viajes. ¿Cómo es posible que una mesera pueda viajar a lugares como Singapur o países tan lejanos? Lo que pasa y los que no saben es que Marquillo trabaja en la aerolínea, nosotros tenemos descuentos, solo pagamos 10% del precio total del vuelo. En los hoteles también tenemos 50% de descuento, más y si se fijan siempre escogemos destinos económicos. Nada más las Islas Seychelles fue un gusto que nos dimos fue de más caro, pero normalmente nos vamos a destinos súper económicos. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero para ir a un tipo Japón por el momento, ¿no? Entonces, amigos, pues esa es la verdad, no somos ricos, pero tenemos beneficios y los aprovechamos. Y sí, como mesera me puedo permitir estos viajes. Y bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Disculpen la calidad y obviamente que no va a estar editado el video, pero bueno, lo importante es el mensaje y aquí está. Y amigos, salud, salud por las vacaciones y salud por ustedes. Nos vemos y la siguiente vez que sepan de mí, pues voy a estar en Singapur o en Bali. ¡Besos! Esperen por ahí noticias mías.